Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos en día martes 27 de febrero. Y prácticamente quiero decirles de que el jueves amanecemos en el silencio electoral para alcaldes, consejos municipales plurales y también diputados al Parlamento Centroamericano. Es la última de las paradas que tenemos todos los salvadoreños para poder asistir a las urnas. Bueno, en nuestras manos claro está la decisión de la gobernanza de 44 municipios que pasaron a ser por el tema de las reformas que se hicieron. Y también los 20 diputados que aportará el salvador a el Parlamento Centroamericano. Bueno, dicho esto, quiero decirles de que también nosotros estaremos en una transmisión especial similar a la que desarrollamos de ese esfuerzo que desarrollamos el día 4 de febrero. Pero quizás tenemos la confianza, la fe de que la situación sobre los problemas que existieron el día 4 de febrero, el tema de la transmisión de los resultados, el tema de la conectividad, el internet, el tema del bochornoso acontecimiento en los Estados Unidos cuando se cerraron los lugares que habían sido alquilados por la empresa Indra para poder emitir esos franches. Bueno, eso pues digamos que, pero particularmente el tema de la transmisión de los resultados no vaya a precisamente a repetirse. Y pues creeremos que temprano, creeríamos más bien dicho que temprano va a haber resultados, sin duda alguna. Y eso pues permitirá también a los medios de comunicación, por supuesto, el que podamos trasladarles a ustedes la información rápido, con prontitud, ¿verdad? Y sobre todo, y sobre todo, con la agilidad que ustedes requieren, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Esta mañana vamos a conversar, creo que es un muy importante momento para poder hacer los análisis después de esta carrera que ya prácticamente tiene fecha, hora y lugar para la entrega de las para la entrega de las credenciales a los ganadores de la elección presidencial y va a ser el próximo jueves seis de la tarde en el Teatro Nacional ahí será ahí ha dispuesto el Tribunal Supremo Electoral la entrega de las de las las credenciales a el ciudadano Nayib Armando Bukele Ortés y el señor Félix Ulloa candidato presidente y vicepresidente de la República electos el 4 de febrero, ¿verdad? Bueno, vamos a esta mañana a dar la más cordialidad de las bienvenidas es un gusto para mí saludarlo y sobre todo creo que es muy oportuna la plática ya diste algunas entrevistas después del día de Manuel pero pero bueno siempre se torna interesante las pláticas en las cosas como son así que te doy la más cordialidad de las bienvenidas gracias por estar con nosotros Manuel Flores ya no sé si decirte Manuel o Chinese Flower from como querás Nathan Chinese Flower from Chinese Flower unos buenos días a ustedes que nos saludan especialmente a los jovencitos y jovencitas a los adultos a los padres de familia mandarles un mensaje de mucho cariño y a ti Nathan gracias por la invitación a los que nos sintonizan a esta hora pues sencillamente se puede perder cualquier cosa menos la sonrisa y la esperanza ni tampoco las amistades se pueden perder por asuntos políticos algunos andan de locos queriendo inflar el pecho no se vale yo estoy tranquilo contento limpio siempre en mi conciencia y aquí estoy con vos para abordar cualquier tema bueno entendería Manuel que no esto que ocurrió el 3 de marzo quiero empezar por ahí en lo particular el 4 de febrero el 4 de febrero perdón esto que pasó contigo el 4 de febrero quiero analizar el tema de la persona como tal no te pone en una situación en la que tú decidas retirarte de la de la palestra política de ninguna manera son procesos yo lo dije de un momento competir en unas condiciones como las que participamos solo era de valientes con principios con claridad de lo que uno prepara para futuro lógicamente estar compitiendo contra todo un aparato del estado que bueno el que quiera hacer ser del ojo pacho que lo haga pero fue un abuso un abuso completo utilización del estado y lo dije en su momento Natán no estábamos enfrentando nuevas ideas enfrentamos a un estado completo y cuando digo estado no solo gobierno completo lógicamente nos amarraron sin recursos tuviste que ni siquiera un spot pude publicitar en la televisión ni en la radio ni en los periódicos ninguna valla entonces cuando me cuestionaban quien te está financiando la campaña él decía cual campaña verdad si la única campaña que yo hice fue territorial visitar los lugares caminar desde aguachapán hasta morazán la unión llevando mi mensaje el único candidato que hizo propuesta pero eso ya es pasado lo que sí quiero traer a cuenta es la manera abusiva con que se hizo el conteo el fraude porque descarado fraude lo dicen hasta los observadores internacionales como te explicas tú Natán como ciudadano honrado que sos como pueden salir papeletas planchadas de una caja donde se dobló es increíble encontrar papeletas con plumón si le da vuelta la papeleta atrás el sello y la firma exactamente en el mismo lugar es decir no se vale no es de honor ganar con fraude y yo lo digo muchos diputados de Nuevas Ideas fueron electos bien con votos pero otros fraudulentos y esos fraudulentos no creo que tengan una conciencia tranquila a mi no me gustaría Natán un voto nada más un voto así sucio no me gustaría no me gustaría primero porque como vas a ganar haciendo trampa pero vaya vamos por pasos hagamos hagamos un par de aguas para analizar dos escenarios porque es cierto que he escuchado no solo de tu persona decir de que existió dados cargados que existieron reglas que favorecieron pero absolutamente los resultados tan desastrosos que tiene el partido FMLN son consecuencias solo de eso Manuel mira Natán es que todo se ha venido preparando hace más de un año la preparación de las encuestas me daban 1% sabes cuántos votos nos daban 40 mil de 12 a 40 mil nos daban 1% otro 0.2 y aquí hubo una vez me presentaste mira ni aparecé en la encuesta me dijiste y era como son las cosas a pesar de todo a pesar de la campaña nefasta a pesar de todo independientemente quedamos de segunda fuerza imagínate como son las cosas y ahí si las cosas como son mira Natán desaparecieron cajas no hubo conteo no hubo acta ya fue premeditado el no llevar actas en las cajas ya era el fraude montado decime cuántos votos puede tener un diputado si ni siquiera sabes cuántos cruzados tuvo no se sabe nada y de repente se llevaron las cajas desaparecieron 48 horas en los cuarteles los tuvieron y te lo digo eso fue constatado negado por los magistrados van a negar todo lo que quieran ellos no existieron los magistrados fueron suplantados por el gobierno ahí quienes mandaban eran los ministros un magistrado propuesto por el FMLN para ir a a formar parte del Tribunal Supremo Electoral ha sido también presidente del Tribunal Supremo Electoral en el doctor Julio Olivo dijo que en ningún momento se había perdido la custodia la cadena de custodia de los paquetes ¿cuándo lo dijo eso? lo dijo lo tenemos y lo vamos a buscar se perdió la cadena de custodia puedan decir lo que puedan decir Manuel pero entonces vuelvo insisto el magistrado no son 5 no hablemos solo de uno son 5 magistrados claro 5 no carguemos dados no pero hay uno hay uno en particular no ninguno en particular son 5 que llegó a propuesta del FMLN no importa otros llegaron de arena otros de gana exactamente no importa de que propuesta son propuestas pero no son afiliados sus palabras fueron Manuel que nunca se había perdido la custodia de la cadena de custodia y como te explicas que aparecieron lo escuchamos escuchemos escuchemos se ha regado un rumor acuerden que aquí la rumorología ustedes como periodistas creo que manejan esa parte muchos rumores los paquetes electorales hoy informó incluso el jefe DOE que ese ha sido nuestro programa si quiere más exitoso la DOE las papeletas llegaron los paquetes electorales llegaron a cada una de las 1500 digamos 95 centros de votación que tenemos y han retornado este día están retornando yo tengo informes incluso ya del retorno de paquetes electorales por ejemplo de todo el occidente del país o sea nos faltan básicamente solo 3 departamentos que retornen los paquetes el rumor que anda es que han sido resguardados en una bodega porque han sido resguardados en una bodega diferente a San Marcos a la DOE de San Marcos la explicación es sencilla no caben ya esos paquetes ni podemos contaminar todo lo que está ya de paquetes electorales dispuestos para el segundo evento electoral recuerden que tenemos otra elección de consejos municipales y parlamentos centroamericanos entonces la DOE la estamos resguardando en San Marcos y se ha alquilado una nueva bodega en donde se están resguardando los paquetes electorales que están retornando de los diferentes centros de votación del país así es de que hay tranquilidad lo estoy planteando así para que la población esté tranquila porque esa bodega también no está al aire libre ni nadie nadie la custodia ahí está la fiscalía en toda la cadena de custodia desde que viene del centro de votación hasta que llega a esa bodega que está rendando el Tribunal Supremo Electoral doctor Julio Oliva dos premisas dos premisas faltaban tres departamentos usulotan la libertad de San Salvador yo no lo dijo esos son los que se perdieron en el camino pero él es magistrado no te está diciendo que faltaban tres departamentos eso dijo no escuchaste entonces pones en duda lo que él dice no, no pongo en duda es que no llegaron no fueron custodiados y hoy puede decir misa del tribunal cualquier magistrado y cualquier funcionario puede decir misa hasta él hasta él porque él como magistrado no controlaba la cadena de custodia la controlaban personeros que no sabes ni quién incluso el jefe de transmisión para el tribunal de nuevas ideas y vos sabes a lo que me refiero entonces ahora te pregunto como un ciudadano honrado que sos vos Natan cómo aparecieron las papeletas sin doblar marcadas con plumón cuando lo que se le dio a la ciudadanía fueron crayolas explícame eso y no se perdieron las cajas en el camino cuando estaban los conteos y ahí había presencia de medios al final cuando iba ya la libertad San Salvador y Zulotan sacaron a toda la gente incluso hasta observadores de la OEA ¿quiénes lo sacaron? los de nuevas ideas funcionarios de nuevas ideas se apoderaron completamente del centro de conteo ¿cómo explicar eso? ¿cómo explicar esa matonería que lo ha visto en las redes por ejemplo por qué razón permitir esa matonería porque estaban cuidando el chanchullo que hicieron y eso quedó esa mancha ha quedado y hoy pueden decir lo que quieran entregar credenciales sentirse ganadores pudieron haber sacado los 60 y más diputados si quieren ¿y de qué sirve ganar de esa manera? ahora querer venir a justificar el chanchullo y el robo y el robo descarado de votos lo pueden hacer pero permíteme Natán lo pueden hacer de la manera que quieran lo pueden hacer de la manera que quieran pero lo que sí es cierto que el tribunal es una vergüenza es una vergüenza para el mundo 15 días Natán ¿cómo te explicas? 15 días una elección tan sencilla 15 días ni siquiera cuando el San Salvador tenía 24 candidatos a diputados ni cuando eran 84 diputados llegó este tipo de cosas en la época de la tecnología ¿cómo lo explicas? y que no me vengan a decir que los aparatos no sirvieron no iban a actas vaya vuelvo insisto porque la dirigencia de los partidos políticos y tú has insistido en eso que todo esto tiene que ver con que las reglas del juego fueron cambiadas a última hora y que los procedimientos legales fueron adulterados para favorecer a nuevas ideas y afectarles a ustedes como oposición el no entregarle no, no yo no lo estoy poniendo yo tus palabras no las puedo poner en duda lo has dicho tú lo has dicho Carlos y así salió que no le dieron la deuda política y así fue que no les permitieron tener suficiente personal para poder en las mesas o en los centros de votación la suficiente vigilancia vigilancia todo eso lo hemos escuchado pero digo es suficiente eso para explicar Manuel el pésimo desempeño que tuvieron en estas elecciones yo te digo y menos para explicar en el caso del FMLN porque esta debacle electoral que viene enfrentando el partido de izquierda identificado con las necesidades de las mayorías de este país viene desde las elecciones del 2018 y la crisis está más enfocada para algunos en la representación de conducción política que no se exigió los resultados que debían de darse o no o no hizo la estrategia que debía para poder enfrentar una elección porque tú mismo reconoces que no era una elección fácil que era una elección difícil y a quién se le va a reclamar decimos a quién se le va a reclamar en este país dame una institución donde vas puedas ir a poner un reclamo y te hagan caso primero primero creo yo que es hacia adentro no pienso no eso viene la evaluación viene después de las elecciones tenemos elecciones el 3 de marzo el próximo domingo y cómo vamos a estar evaluando ya o algunos se han desmontado yo no yo sigo en el territorio ayer estuve en Jiquilisco antier estuve en Cabañas en la conmemoración del 33 aniversario de la repoblación un día antes estuve en Chalate hoy voy para Chalate mañana voy para Morazán yo sigo en el territorio como un soldado y un militante del FMLN yo cumplí una tarea como candidato y te cuento una cosa somos la segunda fuerza independientemente de todo cuántos votos me robaron no sé en la conciencia de ustedes saben señores saben porque es verdad cambiaron cajas completas con papeletas sin doblar no quieren hablar de ese tema Natán no quieren hablar de ese tema de por qué aparecieron papeletas marcadas con plumón quién las marcó dónde las marcaron en qué imprenta volvieron a tirar todas las papeletas y otra cosa queriéndose poner de víctima en el botón en el exterior tres cosas le fallaron y vos puedes hablar de resultados desastrosos y te voy a decir una cosa Natán Báquis sacamos más votos de diputados ahora que en el 21 no hiciste las cuentas si ah y por qué mira no déjame terminar no me interrumpas termina tu idea porque porque sacamos más votos para diputados que el 2021 si hicimos algo más desastroso aún con todos los que nos han robado porque nos han robado votos sin duda alguna y ellos lo saben perfectamente y me han robado votos a mí también y los hacen perfectamente y usan estrategias de comunicarse permitime ellos saben cuántos ellos saben cuántos y han mira Natán desde el momento en que suplantaron a toda la gente de las mesas que se veía capacitado capacitado y mandan con credenciales algunas credenciales chabeliadas y coparon todas las mesas desde ese momento hasta el fraude se hizo la gente de nuevas idades estaba sin capacitarse no sabían qué hacer estás hablando del día de las elecciones ok pero vaya vamos a ver ustedes tenían el suficiente personal para ocupar esas mesas la gente llegó con sus credenciales y si no iba con su código que le mandó al tribunal después de haberse capacitado pero ahí habían fiscales que no eran fiscales sino que chaleco de fiscales para intimidarte cómo te va a estar intimidando la fiscalía ofreciéndote el régimen de excepción a las policías claro me imagino que vos sos afín al gobierno no vos verdad el que me está viendo y todo justificas como sos afín al gobierno está bien como no te están acosando a vos ni te están amenazando estás contento pero qué triste que te amenacen a alguien de mesa que te digan cállese aquí no está pasando nada esos son los reclamos y yo precisamente lo señalo porque hay gente que no lo dice por miedo yo sí lo digo y por qué me voy a callar yo pues mira qué bueno que haces la aclaración respecto a esa temeraria aseveración no permítime vos siempre hablas en términos bastante complicados cuando decís temeraria si las denuncias están en las redes y la gente al hacer señalamientos en contra mía de los que no tienes pruebas no y quién te ha señalado ahorita acabas de corregir y dijiste no vos dijiste a fin al gobierno es que vos todo lo agarras personalizado no es que todo lo agarras personalizado pero de todas maneras mira pero alguien me dijo ese programa es pro gobernista el cual le digo el de Natán no le dije no es pro gobernista a lo mejor tiene inclinaciones cualquier cosa pero no es pro gobernista pero déjame terminar entonces vos tenés una credencial y estaban todos los de las mesas y nosotros teníamos alguna gente y me decían mire le están duplicando los votos al otro y a usted le están quitando ¿quién vio eso? sacaron a la gente los fiscales la policía y hasta el ejército ahí o sea pero veamos déjame terminar termina la idea termina la idea me está entrevistando déjame hablar tranquilo entonces vos tenés la gente llegó con credenciales y no los dejaron participar ¿por qué pues? ¿por qué permitir ese tipo de abuso? ¿por qué permitir que la gente que se capacitó no se instalara? incluso gente que trabajaba en el gobierno que no fue a trabajar ese día y que tenía turno que no puede justificar por qué no fue y por qué no estuvo tiene problemas ese tipo de situaciones es la que se le escapó de las manos al tribunal ¿sabes por qué? porque fueron cobardes los magistrados los apartaron y fue el gobierno el que tomó posesión de las elecciones y lo digo con toda transparencia y claridad ¿por qué llevaron el conteo al gimnasio nacional? porque lo controla el estado y allí puede entrar la policía y el ejército porque no lo hicieron en un hotel porque allí no puede entrar el ejército allí no puede entrar el ejército en un lugar privado ¿por qué no lo hicieron allí en el hotel? como se ha hecho siempre precisamente para la intimidación y ahí llegó la policía la humo ¿cuándo llegó? cuando ya ibas a contar San Salvador la libertad y Usulután ahí llegó y militarizaron ¿por qué? hay una explicación también de los magistrados respecto al por qué hacerlo en voz de Guillermo Huelman si lo tenemos producción por favor lo buscamos porque Guillermo Huelman establece que era necesario buscar un lugar adecuado amplio grande que permitiera poder colocar 200 mesas para el escrutinio porque no se logró transmitir ni el 10% de las actas de los centros de votación hacia el el hotel base de ¿por qué no lo hicieron? con 70 millones de dólares en la época digital en la era digital ¿por qué no lo hicieron? cualquier justificación pueden hacer a ellos les daban órdenes así les daban aquí se va a hacer aquí se va a contar este va a estar digitando gente de nuevas ideas digitando y metiendo las cantidades que querían cinco vigilantes de nuevas ideas en cada mesa ¿quién controló eso? ¿quién dio las credenciales? vos lo vistes cinco y llegaba alguien de otro partido y hasta lo amenazaban ahí están los videos y entonces ¿dónde puedes poner una denuncia? no se puede justificar eso Natán y pueden decir el desastre electoral no pero el abuso y el fraude es lo que una persona decente debe denunciar Manuel ¿puedes tú cuantificar el tema en el caso de tu candidatura de cuánto más o menos fue el porcentaje de votos que tú consideras se te robaron ¿dónde están las actas? ¿tu partido no tenía las actas? ¿cuáles pues? ¿y que acaso iban actas en las cajas? vuelvo y te pregunto ustedes como partido político no tuvieron acceso a las actas ¿dónde estaban pues las actas? no iban actas ahí comió el fraude cuando el tribunal dijo y vos te acordás y ustedes se acuerdan vamos a hacer conteo voto por voto ¿no te acuerdas de eso? ¿te acuerdas de eso? en el caso de la elección para diputados dijeron voto por voto sí de lo que faltaba de quién de la presidencial y voto por voto 100% a diputados y después cambiaron cuando se dieron cuenta de que nosotros teníamos más votos en departamento y teníamos diputados cambiaron la red del juego y dijeron ya no es voto vamos a contar actas ¿cuáles actas? y cuando se dieron cuenta que no habían actas dijeron entonces les vamos a contar y comenzaron a sacar las cajas con papeletas planchadas papeletas planchadas yo quiero que vos una persona sensata honrada honesta me digas ¿cómo es posible que saques una papeleta sin un solo doblez de una caja? explícamelo Natán ahora científicamente vos vos llegas y haces esto mira Natán mírame pues y haces así y metes el voto lo más lógico es que cuando abras y sacas el voto lo primero que veas es esto los dobleces mira pues Natán ¿por qué no venían dobladas esas hojas? y lo vio toda la gente y eso es lo que mucha gente está viendo pero yo te voy a asegurar algo Natán el domingo 3 de marzo lo van a querer hacer todo rápido y transparente para decir ya ven funciona el sistema no, no funciona este es un acto que hicieron el 4 de febrero de fraude completo ahora yo llamo a la gente para que salga a votar el 3 de marzo vayan a votar y voten por el FMLM ¿saben por qué? porque nosotros hemos demostrado limpieza y transparencia durante los procesos durante el que fuimos gobierno jamás metimos manos en un proceso electoral como lo ha hecho este gobierno y como lo hizo no las ideas ahí está la diferencia y toda la gente lo ha visto no se puede ganar de manera fraudulenta aunque lo justifiquen como lo quieran justificar y decir el estrepitoso no, no, no estamos sobreviviendo segunda fuerza a pesar de todos los votos que nos han robado y puedan decir lo contrario y vos me estás pidiendo un número nadie sabe organización de estados americanos cuestiona el tribunal pero dice que las elecciones fueron desarrolladas de manera correcta organización ya leíste todo el informe todo el informe al menos el comunicado que hace así es el informe mira te lo voy a enseñar de todas las irregularidades porque a mí me lo mandaron claro es duro con el tribunal supremo electoral el informe pero ahí habla que el gobierno se metió pero no pone en duda el resultado sabes que no va a poner en duda el resultado no, no, no es que vamos al vamos al vamos al siguiente punto imagínate en la elección entonces tiene que venir a validar a alguien de fuera sin darse cuenta que aquí hubo fraude y es que entonces Manuel no podemos desacreditar la observancia internacional cuando te favorece no la desacreditas yo no puedo decir si la puedo desacreditar o no es la organización de estados americanos no es la misma que hablojo Orlando Hernández en Honduras no lo sé eso no lo sé la misma lo mismo son lo mismo son lo mismo ahora Manuel una cosa que es bien importante es el tema de la cantidad de votos que obtiene un candidato en especial de 2,7 millones ¿y cómo garantizas que es verdad eso? pues ahí está ¿a dónde? los votos ahí están ¿a dónde está? vos viste el voto en el exterior cómo lo manipularon mira justificame eso yo no puedo te voy a decir algo Natán a mí me llamaban los compañeros de fuera del país y me decían donde se está votando ahí hay propaganda de nuevas ideas vote por los cónsules los trabajadores de los consulados ahí estaban haciendo propaganda el día de las elecciones induciendo al voto eso es ilegal eso va contra el código electoral pero decime ¿quién iba a poner una denuncia? la gente nuestra que iba a votar y te lo voy a decir con franqueza me han llamado familias de Nicaragua de Inglaterra que han votado por mí y me aparecen cuatro votos justificame eso cuatro votos nada más pues sí decime vamos a hacer una auditoría ¿cómo pues? ¿cómo saber quién votó fuera si ese sistema ya estaba manipulado desde antes ajá y puedes decir lo que quieras millones de dólares gastados en propaganda desde hace más de un año los consulados las embajadas haciendo campaña metiéndose donde no tenían que meterse contra todo eso han luchado para que me vengan a decir estrepitoso no sacamos más votos de diputados en el 2024 que en el 21 ¿cómo lo explican? ¿cómo lo explican? ¿cómo te explicas que yo soy la segunda fuerza pues? como presidente como candidato a la presidencia hay un Manuel hay un artículo escrito en el diario Colatino por el expresidente Mauricio Funes mira y vamos a comenzar a hablar de esos temas yo quiero tocar el tema de las elecciones que vienen es de las elecciones no, no, no las elecciones que vienen es de las elecciones ¿por qué razón te estoy diciendo esto? porque yo no quiero estar escuchando es decir no quiero estar entrando en una polémica con gente que no quiero polemizar no, es que no es polémica no, no, no ni es que escriba lo que quiera yo quiero centrarme en el tema electoral que pasó ¿verdad? porque ya querer meter cosas para distraer la situación actual no, no es que Manuel no es distracción va, léelo pues fíjate lo que dice él las dirigencias de todos los partidos políticos de oposición insisten en que las reglas del juego fueron cambiadas a última hora y que los procedimientos legales fueron adulterados para favorecer a nuevas ideas y afectar a la oposición es probable que tengan algo de razón pero esto no es suficiente para dar cuenta del pésimo desempeño que tuvieron en estas elecciones y menos para explicar en el caso del FMLN la debacle electoral que vienen enfrentando desde las elecciones de 2018 y la crisis de representación y conducción política agravada con los exiguos resultados electorales obtenidos punto ¿y qué querés que diga? bueno bueno ¿qué? no es suficiente dice él ¿y qué pues? no, entonces no ¿no qué? no importa lo que él diga no a mí no me importa lo que él diga así de sencillo y nunca me importa ni me va a importar yo voy a escuchar a la gente que está dentro trabajando a la que se esforzó porque nuestro partido en primer lugar estuviera con dignidad en las elecciones así a esa gente voy a escuchar algunos que anticipamos la holgada victoria de Bukele con o sin fraude hablamos que el FMLN sería aniquilado como fuerza de oposición pero nunca dijimos que perdería su personería jurídica por tanto su existencia legal advertimos si un aniquilamiento como fuerza de oposición de izquierda con capacidad de incidir con eficacia en la vida política del país se es oposición no porque se maneje un discurso diferente al del oficialismo se es oposición cuando se cuenta con capacidad suficiente para revertir o al menos para resistir aquellas políticas públicas de gobierno que afectan a la población y cuando se es además una alternativa de poder por la que el pueblo puede votar para contar con la representación del Estado el FMLN en estos momentos no es ni lo uno ni lo otro no solo volvió a perder elecciones presidenciales en forma estrepitosa sino que no cuenta con diputados en la asamblea legislativa ahora ya no solo no tienen algunos diputados en la legislatura que está por terminar sino no tienen ningún legislador que les represente en mi opinión una fuerza de izquierda así no sirve para nada no tiene capacidad de movilización en las masas no tiene ninguna representación en el Estado no cuenta con espacios políticos para expresar y concretar su rebeldía y resistencia tampoco la población cree más en el FMLN un instrumento partidario eficaz para combatir el régimen de turno dos caminos son los recomendables para mi entender uno que renuncie a la actual dirigencia controlada por Merino y abra paso a un nuevo liderazgo proveniente del movimiento social o bien que se construya una nueva fuerza política de izquierda basada en los principios fundamentales que le dieron vida al histórico FMLN que vincule al movimiento social en la lucha de la calle en las protestas populares y en la organización ciudadana para defender su derecho no hay otro camino imagínate a leer comunicados me has traído a escuchar comunicados me has traído eso lo vamos a hacer después de las elecciones las evaluaciones pertinentes pero con los militantes con la gente del partido con ellos vamos a evaluar y a tomar las medidas necesarias y quien dice que solo siendo funcionarios podemos representar al pueblo claro los que fueron funcionarios y traicionaron al partido se fueron vaya pero que quieren hacer un nuevo partido que lo hagan pero por qué siguen hablando del FMLN si sus intenciones son fundar otro partido por qué no se vienen a recoger las firmas y lo hacen pues porque no es fácil fácil es hablar cuando te ponen las cosas en la mesa y tenés todo el apoyo de decenas de diputados y de decenas de alcaldes en aquellos tiempos cuando tenías territorio control allí si era fácil cuando había dinero para la campaña ahí era bien sencillo ahora puedes decir cualquier cosa pero yo se lo voy a aceptar al que está aquí al que está en el territorio conmigo y permítime y se lo voy a permitir a aquel que continúa trabajando aún sin recursos con la moral en alto ahora cualquier cosa puede ocurrir y no son cosas personales yo no tengo nada personal con nadie pero mi partido si lo voy a defender y que puedan seguir mencionando a personas eso a mí ni me va ni me viene ahora yo enfrenté la realidad y te lo dije acá y puedes poner todos los videos que quieras de esa gente que es potrica para mí no me importa no te he puesto ningún video de gente que es potrica ya casi estaba no, no, no es hacer referencia a lo que dijo Mauricio Funes no me importa realmente no me importa porque yo creo que en la medida que uno va a escuchar va a escuchar a la gente al pueblo a la población campesina al que está sufriendo hambre a la gente que necesita respaldo a los jóvenes que nadie les habló nadie les hizo propuestas solamente a su servidor y sigue hablando con ellos quizás les molesta no haber visto desaparecer al FMLN que incluso incluso si dijeron que iba a desaparecer lo dijeron y ahí están grabadas las cosas después de querer maquillar un poco el discurso no vale lo que si es cierto es que aun las distancias que no sabes cuantos votos realmente fueron los que me dieron ni al otro tampoco quedamos en segundo lugar y me decían que iba a quedar en cuarto y mira como son las cosas yo aquí continúo con la frente en alto con la moral en alto caminando por las calles saludando a la gente visitando y apoyando a nuestros candidatos alcaldes y alcaldesas y parlacen porque vamos a elecciones el 3 de marzo algunos ya están evaluando no yo estoy en el territorio acompañando con cariño y con mi corazoncito a la gente como vos decías el shiny flower ahora pues y alegre algunos quisieran algunos quisieran sabes como me quisieran ver a mi algunos borracho hablando borracho despechado bravo así me quisieran ver no descuadrado descuadrado mira esa faceta no me la van a ver a mi he salido con mis hijos no debo de reconocerte que no has perdido el buen humor ni la voy a perder y porque pero vaya imagínate analicemoslo desde este punto de vista porque escuché que tú lo dijiste y nos diste declaraciones de hecho a nosotros aún perdiendo tú consideras que el FMLN ha salido victorioso Natán si nos querían desaparecer y no decían que teníamos 1% aquí lo dijiste vos en una entrevista y hasta medio te reíste te acordás que fue viral eso no fue viral no es que yo me reí porque no me reí por burlarme de ti sino que por la forma en que tú reaccionaste si pero te burlaste y después hizo viral te acordás mira pero ni aparecen en encuestas hasta cero me dijiste cero no te dije eso como no si vas a decir las cosas decir las cosas como son no pero después el video fue porque tú me dijiste porque yo te dije mira tienen apenas el el 2% no 0.2 me dijiste entonces y yo te dije a ti este pero hemos crecido un poco pero ya no van a bajar más te dije yo porque ya no hay para donde bajar y a cuánto llegamos a cuánto llegamos en esta elección manipulada ahí está la gráfica cuántos votos sacaste si los que me pusieron a los que te pusieron son muchísimos más no tengas dudas haces un cálculo de más o menos cuántos votos sacaste de que me han robado medio millón de votos o sea que pudiste haber llegado a 750 mil más o menos y la gente lo sabe aún así no ganabas la elección no importa pero también inflaron otros porque la cantidad de gente que ha votado no es ni el 45% si estaba vacío los centros de votación no es primera elección que estamos yo no sé si fuiste a votar lo calcularon en un 55% no pues es inflado o sea pero la verdad es que no votó ni el 45% estaban vacíos los centros de votación yo cuando fui a votar a que salte hasta me querían sacar y estaba tu gente cuando vio que un abusivo de nuevas ideas me quería sacar donde iba a votar imagínate si nosotros lo pasamos ustedes lo pasaron y de manera valiente lo pasaron ustedes ese tipo de cosas no se puede permitir en un país como el nuestro que quieren o sea que aquí la prepotencia la soberbia la altanería es la que va a imperar de aquí en adelante Manuel mira hagamos rápido porque me interesa hablar sobre el tema de las posibilidades que tienen para el 3 de marzo si que posibilidades hay de que el FMLN aún y con estos resultados no teniendo incidencia en la asamblea legislativa porque pierden los cuatro diputados que tenían nos han quitado los cuatro nos perdimos si es obvio hombre vos viste los conteos como los manipularon hablar de pérdida es ser atrevido pero han entrado otros diputados ha entrado mira ha entrado Marcela Villator ha entrado Francisco Lira ha entrado Claudia Ortiz ha entrado Reinaldo Cardoso ha entrado Serafín Orante ha entrado Reinaldo Carvallo y que me quieres decir con eso bueno digo no es y cuántos votos sacamos nosotros no es despreciable lo que hizo y cuántos votos sacamos nosotros bueno no sé pero al menos para poder meter un diputado no les alcanzó no nos alcanzó o no dejaron que alcanzara porque cambiaron las cajas en Usulután pues comenzaron a contar votos planchados y en San Salvador votos planchados y en la libertad votos planchados por qué por qué dame una respuesta vos siempre te quedas callado pero tenés pero tenés pruebas de eso y no estás viendo los videos por Dios santo Natán que más pruebas tenés algún video de esos en tu teléfono que me lo pasé Natán Natán yo lo pongo si tenés un video de papeletas planchadas yo lo pongo yo lo pongo o sea que vos no viste ningún video de conteo de papeletas planchadas en producción tenemos videos de papeletas planchadas busquen uno y pongámoslo lo vamos a poner y explícame cómo no tienen un solo doblez y explícamelo lo vamos a poner explícamelo lo que pasa lo que pasa es que lo que pasa Manuel es que yo vuelvo insisto en esto la cantidad de votos que tiene no explícame los votos planchados no la cantidad de votos explícame los votos planchados cómo aparecieron allí es que mira el tema de los votos planchados yo no tengo por qué explicártelo ah cuando no te conviene no explicás no es que no me convenga te estoy diciendo que si nosotros estuvimos en el escrutinio porque estuvimos en el escrutinio estuvimos en el escrutinio final y prácticamente la prensa tuvo acceso y ahí estaban sacando los votos planchados mira y así bien pero planchadito verdad y hasta los pasaban así y hasta las ponían paradas las papeletas y comenzaban a ver marcadas con plumón y dieron plumón Natán para las votaciones dieron crayola y hasta se pasaban al otro lado explícamelo pues vos como una persona decente porque las papeletas aparecieron planchadas y no dobladas cuando una persona vota así aparecen cuando sacan el voto dobladito ni un doble es decir no les dio tiempo pues para doblarla así y meterla no que planchadita y hasta le hacían así miraba algunas las soplaban porque iban pegadas explícame eso y todas las papeletas iban así y no estás viendo y te estoy diciendo las cajas donde habían perdido las urnas donde habían perdido las cambiaron las cambiaron así por eso sacaron a toda la gente y por último hasta expulsaron a una observadora de la OEA o sea que había dos dos entonces se imprimieron dos tipos de paquetes hasta cuatro porque decían código rojo pum sigue el sistema vos no estuviste allí ni un segundo para contarlo código rojo pum sigue el sistema y se llevaban las cajas y llegaban otra dos días estuvieron contando sin nuestros vigilantes porque no teníamos credenciales y por qué no llegaron porque no teníamos credenciales y por qué no dieron las credenciales los primeros dos días y fíjate que son tan cínicos los del tribunal que dijeron hoy solo vamos a montar el conteo a las 10 empezaron el conteo cuando dijeron que solamente iba a ser un conteo simulado no todo estaba preparado y montado y venir a justificar ese tipo de cosas solo hay gente que no tiene moral Manuel ustedes presentaron un recurso no tienen un video de los planchados ahí parecía sale belleza planchando pelo y papeleta ustedes presentaron un recurso de nulidad del escrutinio del escrutinio y se los rechazaron era obvio que lo iban a rechazar no no pero la argumentación fue porque no habían sido publicados oficialmente los resultados del escrutinio y por ende no había ningún tipo de acto jurídico que poder pueden justificar lo que quieran y no ya todo el mundo andaba celebrando que eran 58 diputados porque ya habían anticipado cifras al final fueron 54 pues si pero te estoy diciendo que habían dicho 58 quizás más sobre la base imagínate que irresponsable pero todo es orquestado sobre la base de una encuesta boca diurna de la CISGALO por Dios santo y todo el mundo claro todos orquestados todos los medios paralelos afines todos se montaron entonces estaba orquestado que entrara Reinaldo Cardoza Reinaldo Carmayo Francisco Lira Marcelo Aviatoro Claudio Ortiz no sé no sé pero lo raro es que nadie del frente estuvo estuvo en la pelea Anabel Bellos para poder entrar Marlene Fune les ha dado una arrastrada en Usulután todo cambiaron todos los votos todas las cajas planchadas cuando en historia había visto hojas planchadas contando en frente de observadores internacionales y ahora dicen de que todo estaba correcto quien les va a creer quien les va a creer Manuel y han hecho digamos que has hecho las denuncias ahorita mismo de lo que tú consideras fue una afectación directa para tratar de minimizar y hasta eliminar al FMLN pero han hecho los análisis de referente después del 3 de marzo ahorita no estamos analizando nada estamos en campaña ya te lo dije no estamos analizando otros están analizando ya nosotros estamos en campaña yo hoy voy a Chalatenango estoy en campaña no estamos analizando nada estamos en campaña lo que sí te voy a decir que ya le dimos a los observadores el informe nuestro con las anomalías encontradas ¿a qué observadores se los dieron? a todos los que vinieron a todos los del con que yo me reuní uno en Europea me reuní con Instituto Demócrata me reuní con la OEA me reuní con observadores de la COPAL me reuní con el CISPES es decir me reuní con cerca de 15 grupos de observadas y a todos se les entrega un informe aquí aquí no me entregará nadie en grandes líneas es lo que me has explicado que ha sucedido lo que ustedes le han trasladado y con pruebas contundentes así de sencillo y pueden venir a hablar y justificar lo que quieran pero en primer lugar muchos dicen no dio una deuda política no y dígame qué campaña hicimos nosotros los otros 5 cada 5 minutos tenías por televisivo mira yo acabo de ir aquí a Jiquilisco un candidato alcalde tiene 8 vallas en un solo lugar cuánto vale una valla un candidato alcalde que tiene 8 vallas en un solo pedazo 8 gigantesca andan regalando comida ya hoy comenzaron a repartir la comida candidatos alcalde en Santana poniendo su sticker de candidato alcalde en las cajas del gobierno vaya porque no denuncian eso algunos medios porque son cómplices algunos medios son cómplices otros lo denuncian y otros callan claro cuando te favorece aunque sea fraudulento callas y mejor no digo nada y es razón pues si aquí a cualquiera amenazan hay una hay una cosa que si me interesa preguntarte porque en realidad me embarga la me embarga la duda respecto al tema de porque tú ya tú en muchos programas en los que inclusive participaste aquí en otros que hiciste ya advertías que precisamente la las reglas no iban a ser iguales para todos pero aún así Emanuel todos los candidatos presidenciales decidieron participar en la elección no los candidatos los partidos todos los partidos no los candidatos los candidatos se inscriben cuando el partido es por eso todos decidieron participar sí claro primeramente porque es mi derecho cumpliendo todas las reglas del juego y las leyes del país y segundo por representarlos a los que votaron y creyeron en mis propuestas y en las propuestas del partido pero si no confiabas en la no es que no estoy diciendo que yo me inscribí apegado a las reglas básicas de la democracia a la decencia la decencia que es lo más importante que yo no he perdido el honor porque vos ganas sin honor no podés gobernar con honor si vos ganas sucio no podés gobernar limpio aquí no se trata de imponer o de ocultar o de que nosotros somos los más poderosos se trata de la línea básica de la democracia el honor el honor y la ética la ética cuando vos perdés el honor y la ética perdés todo aunque ganés entonces yo decidí inscribirme como candidato primero porque creo en la ética y en el honor y además por representar a aquellos que no se sentían representados con este gobierno y así fue no importa no importa pero yo continúo acá defendiendo las causas no solo de mi partido de la gente que ha cambiado en los últimos días ahora aparece una encuesta que el sabor ahora es el país económicamente más poderoso si todo está más caro no hay empleo la migración sigue galopante aunque quieran maquillar las cifras no ha pasado nada no ha cambiado nada pero el resultado del 4 de febrero Manuel lo venían advirtiendo todas las encuestas mira Natán todas mira Natán y podemos hablar de todas todas la universidad Francisco Navidia la UCA Cidgalo TIRRICER si Natán pero te voy a poner una cosa no había necesidad hombre de usar el estado o a vos que te parece de que hayan repartido comida en época electoral y no antes ¿por qué? millones de paquetes de comida en época electoral y pasó ya un mes y ¿por qué no se dieron a las siguientes? no, hoy vienen las elecciones de alcaldes ahí andan en los camiones repartiendo para favorecer a quienes a los candidatos de nuevas ideas eso es abuso se llama abuso claro lo van a aplaudir los afines y van a decir pero la gente lo necesita ojalá le sigan dando cada mes las encuestas las encuestas las encuestas ya pasaron ya pasaron las elecciones pero todas las encuestas no coincidieron me daban 1% y que desaparecían fueron derrotadas y quedé en segundo y les molesta que haya quedado en segundo como FMLN les molesta y les molesta a otros también que pensaban de que otro candidato iba a ser el segundo y por eso me decían algunos dizque ex dirigente del frente renunciar que renuncie y que apoyemos a otros ¿quién es el ex dirigente del frente del frente? a quién me refiero no voy a mencionar nombres porque no quiero por lo dicho entonces creo que continuaban que renuncien y ahí están las cosas ¿quién quedó en segundo? decí con nombre y apellido ¿quién quedó en segundo? quedaste en segundo lugar Manuel no, no, no ya va el pero ¿quién quedó en segundo? sí, quedaste en segundo lugar hasta ahí nomás hasta ahí nomás hasta ahí nomás pero no tienes representación legislativa estoy hablando ¿y qué tiene que ver una elección con la otra? bueno es que en realidad Manuel ¿qué tiene que ver una elección con la otra? mucho no, te estoy diciendo presidencialmente tan cierto es lo que te estoy diciendo solo respóndeme esto presidencialmente ¿quién quedó en segundo? tú no, ¿qué partido? el FMLN el FMLN sí, pero ¿en qué lugar le daban? cuarto sería bueno que revisáramos porque nunca te pusieron en cuarto son muchas encuestas nunca te pusieron en cuarto son muchas encuestas y me daban 1.2 en una incluso fíjate 0.2 en una incluso y fíjate si estuviste ya en las últimas estuviste en la segunda fuerza política 2.1 o sea siempre te ponían creo que fue la Universidad Francisco Gaviria sí, pero ya las encuestas van, las encuestas vienen la manipulación es la que nadie detiene ¿cuántos votos me robaron? nadie sabe ¿cuántos votos le robaron a nuestros candidatos a diputados y diputadas? solo ellos saben ellos sí lo saben perfectamente ¿dónde están las cajas? ellos saben ¿dónde están los votos? aún así ¿crees tú siendo que terminas en segundo lugar aún así ¿crees tú que que hay posibilidades de celebrar una victoria como tú lo has hecho? mira ¿y quién ha celebrado la victoria? no, porque tú vos me has visto celebrando no, tú has dicho no, vos me has visto celebrando tus palabras fueron ¿me has visto celebrando? no, espérate tu palabra acabas de decir que yo he celebrado el FMLN el FMLN tiene una honrosa victoria ¿a dónde lo dice? moral ah, moral moral fíjate cómo sos vos escondés la palabra y la lengua se te pone pesada no, no, no moral la gente ya lo vio mil veces una victoria moral ¿sabes por qué? porque nos querían desaparecer y esa era y dije vamos a pulverizar y dijo el de Nuevas Ideas y van a desaparecer esta vez no pudieron y esta era la vez que tenían que hacerlo y subimos votos de diputados esta vez más que el 21 más los que nos robaron y la gente lo sabe porque la gente nos apoyó en las urnas ¿y se puede sacar de esta ecuación Manuel al pueblo salvadoreño? ¿cómo así? sacar de ecuación al pueblo salvadoreño o sea de lo que deseaba el pueblo salvadoreño de lo que quería el pueblo salvadoreño ¿y cómo lo puedes reflejar si les han robado votos? es triste que vos votes por alguien y le aparezca otro o que no aparezca en el conteo es bien triste y la gente lo está percibiendo porque yo estoy visitando estuve en Citalá La Palma estuve en San Ignacio y la gente se me acerca y les molesta que la gente se me acerque porque yo no ofendo a nadie yo no ofendo a nadie pero vaya imagínate tú si el fraude es de la magnitud que tú planteas es que así fue porque es que no hay en las calles gente protestando porque se te robaron y que no estamos en régimen de excepción es que vos te veas como sos ¿y por qué? en un régimen de excepción no hay derechos ni para protestar aquí a nadie que ha protestado yo he visto que lo hayan metido preso una tamba nadie una tamba no en serio dime ha protestado el movimiento movir movimiento de víctimas de régimen de excepción han salido a protestar otras organizaciones de la sociedad civil y a nadie han metido preso Manuel lo saco ¿estás seguro? hablando no mira yo no tengo por qué yo no tengo por qué ¿y qué tiene que ver una protesta social con el tema electoral? no digo digo si el fraude si el robo de votos a tu persona fue tan grande como tú lo estás en esta mañana ¿quién va a salir a protestar en régimen de excepción? entonces a los que les robaron el voto que te dieron a ti no salen a protestar porque temen el régimen lo más seguro que sí ¿por qué militarizaron el centro de conteo? decime pues en el país más seguro de América Latina ¿por qué militarizaron? si a quienes estaban vapuleando era nuestra gente ni siquiera y ahí está el video querían dejar instalarse a nuestros vigilantes ahí aparecieron como que eran matones los de nuevas ideas ¿qué es eso? empleados públicos y empleados legislativos en horas laborales ahí explícame eso pues ministro explícame eso pues con prepotencia altanería piensan que son dueños del país o que esto es finca no esto se llama El Salvador y nos pertenece a todos que han ganado una elección no sé cómo pero no le da el derecho de querer con altanería humillar a otro porque el poder pasa y es efímero es efímero y así le pasó a ARENA y así le pasó al frente a muchos funcionarios corruptos altaneros y prepotentes así les va a pasar a ustedes también señores de nuevas ideas sepan administrar el poder cuando vayan subiendo no se olviden de ir saludando porque cuando vengan bajando los mismos los van a estar esperando pero muchos se han olvidado de que han sido electos para representar y gobernar no para humillar yo ya he sido alcalde y diputado yo soy el mismo soy el mismo bien sabés que soy el mismo nada me va a cambiar vivo en la misma casa con mis hijos vivo en el mismo lugar en Quetzaldepec no tengo por qué cambiar de forma de ser esa es una gran diferencia ahora los resultados electorales son el reflejo de lo que el sistema hoy te ha dado no lo que la voluntad popular te dio y te lo juro y te lo aseguro que así es entonces la voluntad popular no es la que se expresó no es la que está reflejada en los resultados de las actas finales y te lo puedo decir y te lo puedo asegurar no votó ni el 50% han inflado datos y así es ¿por qué no permiten? por ejemplo y te lo voy a decir a vos Natán ¿por qué no permiten cotejar las firmas y las huellas ajá versus los votos emitidos? porque no van a pegar no van a pegar hay lugares incluso en Cuscatlán donde me han dicho que ni el 20% votó ¿y quién te asegura? primero te sacaron a la gente o sea está bien pues que quieran hacer creer porque las cosas son así pero la población como tal el 3 de marzo va a ser otra historia llamo a votar por nuestros candidatos decentes del FMLN candidatos y candidatas alcaldes alcaldes y parlacen bueno vamos a hacer todos son decentes nuestros candidatos vamos a hacer la primera pausa es un planteamiento es un planteamiento de tu parte válido respetable creo que hay gente que no comparte lo que tú dices respecto al tema del pueblo salvadoreño y que la voluntad del pueblo salvadoreño expresada en la zurda es la que se vio en el conteo y en los escrutinios digo también eso es creo que tú lo entiendes válido verdad es la opción del pueblo salvadoreño queriendo expresarse para que decida quienes quieren que estén en la asamblea del electivo y quienes quieren que conduzcan los detidos ojalá fuera limpio vamos a la pausa la primera 29 de febrero quedan dos días para la salida de envíos guatemex a el salvador recuerde que cobramos por la medida de la caja y no por el peso y por supuesto ponete por favor las ciudades y los números para que puedan ya marcar por favor sin falta porque ustedes pueden pedir este servicio desde nueva york desde maryland new yersie virginia pennsylvania chatanuga atlanta florida houston washington dc delaware baltimore philadelphia y dalton georgia no sé si escribió el amigo ayer que estaba pidiendo que fueran a recogerle a connecticut porque iba a escribir el número de teléfono de whatsapp de las cosas como son y si escribió pues vamos a resolverle porque para eso estamos para resolverle verdad ponelo por favor el número de whatsapp de nosotros para que puedan el que el amigo que escribió que estaba dijo en connecticut si nos puede escribir porque ayer yo pues le pedí que nos escribiera al número de teléfono de whatsapp de las cosas como son para ver de la posibilidad de ir a recogerle su encomienda estamos para ayudar 79 24 33 45 y bueno ya saben verdad si se encuentran en la bahía de san francisco california y buscan un lugar familiar con comida casera salvame preparada en el momento visiten a nuestros buenos amigos de restaurante la santaneca de la mission en la calle mission cerca de la 24 y bueno sunset travel ya viene la temporada de impuestos sin contapses declare sus impuestos le ayudamos a obtener su número y team también agencia de multiservicio en los ángeles california sirviendo a toda la comunidad latina llama antes y haz tu cita a esos teléfonos que están ahí en pantalla por favor anótelo bien llame antes y haga su cita para que lo puedan atender personalizadamente y sin espera que es lo más importante o visite el sitio web de sunset travel travel con doble t guion taxes punto com verdad y les dejo el número del código QR de evolution para que puedan ustedes ahora que vienen al 3 de marzo a votar ahí está miren y el código QR para que puedan ustedes rentar su vehículo o bueno si están ya preparando su viaje para las elecciones del 3 de marzo o también por las vacaciones de semana santa ya saben mis amigos y paisanos también por supuesto regresa seguro el programa especial para nuestros hermanos salvadoreños en el exterior que desean asegurar sus bienes o personas en el salvador pueden asegurar tu propiedad casa vehículos familiares desde donde te encuentres incluso puedes adquirir un seguro de vida donde te encuentres y puedes proteger a los tuyos sin importar estatus migratorio también puedes contratar tu asistencia salvador del mundo la cual puede proporcionarte vehículo en alquiler a precio preferencial estadía de emergencia en hotel taxi motorista asignado grúa cerrajería abogados médicos y diferentes otros beneficios y privilegios solo por contar con regresa seguro ahí está el número de teléfono en la pantalla por favor para que ustedes lo puedan anotar y pedir más información ya regresamos no nos caña atención 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 estás pensando comprar un terreno pues ya no busques más lotificación lucio luís turcios en el kilómetro 94 de la carretera panamericana en mercedes humaña departamento de usulután es tu mejor oportunidad para adquirir tu propiedad que esperas llama ya al 6980 9622 para que reserves el tuyo ya quedan pocos lotes disponibles lotificación lucio luís turcios cuenta con accesos completamente pavimentados y abastecimiento de agua 100% garantizado las 24 horas del día y lo más importante a un costado de la carretera panamericana en una zona de importante desarrollo y plusvalía no pierdas tu tiempo y llama ya al 6980 9622 y no te quedes sin tu lote en notificación lucio luís turcios este próximo 3 de marzo ejercer tu voto en las elecciones de consejos municipales y al parlase será sencillo para votar por consejos municipales hazlo de las siguientes maneras voto por bandera marca la bandera de un partido político voto por fotografía marca la fotografía de la candidatura de un partido político voto por bandera y fotografía para votar por diputaciones al parlase hazlo de las siguientes maneras voto por bandera marca la bandera de un partido político voto por bandera y candidaturas marca la bandera y toda la lista del mismo partido político voto por preferencia marca las candidaturas que prefieres de un solo partido marcando o no la bandera voto cruzado marca las candidaturas de diferentes partidos políticos sin superar el límite de marcas cada voto cuenta cada voz es escuchada tribunal supremo electoral de marcas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está en la Arista Plaza, carretera Cajutla, costado sur de Liz, local Aguidon 3, Son Sonate. Así que por favor, ahí van a ir apareciendo también los diferentes servicios que Look Dental Clinic ofrece. Y me lo van a atender los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Stephanie Annette Flores de Hernández. El número, pues ya lo saben ustedes, está apareciendo ahí en pantalla, parte inferior de la pantalla para que ustedes puedan anotarlo. Hagan su cita con antelación. Recuerde que los tratamientos son muchísimo más baratos a que te lo hagas en los Estados Unidos, Canadá o cualquier parte del mundo. Si vienes a pasear, si vienes en estas vacaciones de Semana Santa a disfrutar de unas merecidas vacaciones, pues también aprovecha para poder hacerte tus tratamientos en Look Dental Clinic. Y en esas maravillosas instalaciones que no tienen nada que envidiarle a otras fuera de nuestras fronteras patrias. Así que ya saben, ¿verdad? Todo el mes de febrero pueden ustedes aprovechar. También recuerden pues hablar, ¿verdad? Y marcar para que puedan reservar y decir, bueno, fíjense que no llego en febrero. Voy a llegar unos días después, ¿cree que puedo reservar y aprovechar la promoción? Pues hágalo, por favor. Yo no creo que haya ningún problema en que, por supuesto, se le agende a usted con Look Dental Clinic. Mis amigos y paisanos, por favor, aprovechen esta promoción porque es una promoción única. Y bueno, Restaurante La Casa de Andrés, no pierdas para disfrutar del rico menú del Restaurante La Casa de Andrés con sus cortes de carne americano, postres y más. Un lugar para tus eventos especiales. Puedes reservar ya o puedes pedir a domicilio. Llama a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla donde está ubicado Restaurante La Casa de Andrés en Las Brumas, Quinta San Antonio, 110 Panchimalco, San Salvador. Síguele en las redes sociales como La Casa de Andrés para enterarte de más promociones. Bueno, Manuel, elecciones del próximo domingo. Elecciones de alcaldes y Parlamento Centroamericano. ¿Estás recorriendo el territorio para acompañar a los candidatos? Sí, soy miembro del Consejo Nacional del FMLN, soy de la dirección y como militante me he sumado a la tarea de acompañar a los candidatos del Parlase, alcaldes y alcaldesas. Así debe de ser, ¿verdad? No hay que desmontarse ni salir huyendo porque las elecciones no son el fin último. Este es un proceso. El que crea que acá se acabó todo está loco. Acá empieza una nueva etapa, aquí empieza un nuevo proceso. Y por supuesto que uno debe, de manera decente, darle la cara al pueblo. Yo la estoy dando. Los que votaron por mí merecen respeto. Los que votaron por nuestros diputados merecen respeto. Por nuestras diputadas merecen respeto. Y precisamente gracias a ellos es que nosotros continuamos en esta batalla y en este proceso. Los que creyeron en nuestras propuestas, aún en contra de todo, sin recursos y sin nada. Y una campaña de ataque permanente, a veces hasta personal. ¿Y de qué ganan atacando personalmente a mí? Editando videos. A lo mejor monetarizan, yo no. Yo ahorita estoy en TikTok dando consejos a los jóvenes, a los niños. Me he vuelto una persona que me siguen muchos niños, muchos, hablando de las mascotas, de la lectura. Y mis videos llegan a más de un millón, dos millones. ¿Que han seguido atacando? Claro, y puedes verlo. Lo puedes ver en todo. Incluso gente que trabaja en asamblea, algunos analistas. No voy a dar nombres, pero... Pues sí, no sé. ¿Qué quieren? De eso viven. Y me imagino que su vida es ser miserable en su casa, porque alguien que usa campaña negra no tiene vida sana. Son miserables. ¿Verdad? Yo por lo menos, atacar a alguien para yo sentirme más poderoso, solo es de miserables. ¿Verdad? Y yo no creo que en nuestro país lo construyan miserables. Lo va a construir gente decente y con honor. Gente que tiene la posibilidad de colaborar, de apoyar y no sentirse más poderoso que otro, porque se escuda en las nahuas de otro. No. Yo siempre he reflejado lo que soy, con mis dificultades, con mis carencias, pero también con mis virtudes. Y como salvadoreños debemos de forzarnos por construir un país mejor para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos y nietas. Pero ese es el esfuerzo que debemos hacer entre todos y todas. La economía es un desastre, no hay empleo. Hay que centrarnos en la defensa del medio ambiente, en la defensa de las mascotas y en los grupos vulnerables que nadie piensa. Los ciegos, los sordos, las personas con discapacidad. ¿Qué podemos hacer? Todo el mundo piensa en política, en política, en política. No. Pensemos en lo social, en lo cultural. ¿Cómo es posible que ahora, por ejemplo, en los libros de las escuelas de quinto grado, te estén enseñando a hacer memes? Eso realmente es frustrante y preocupante. ¿Cómo es posible eso, Natán? El tipo de enseñanza y hacer ojo pacho. No se puede. ¿Qué tipo de educación están recibiendo nuestros hijos? Eso deberíamos nosotros analizar. En San Salvador está compitiendo Simón Paz. Simón Paz, un excelente compañero. Y Cayetano Cruz. Cayetano Cruz, en la zona de San Salvador Este, que es Hilo Pango, Soyapango, Zona Catepeque y San Martín. Sí. Cayetano fue el concejal de... Es concejal de Soyapango. Es concejal de Soyapango. Y Simón, pues, en San Salvador Centro, que abarca San Salvador, Cucatancingo, Yutuxtepeque. Mexicanos, ¿verdad? También el compañero Raúl, allá en la zona sur, que abarca Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos y otros municipios. En el norte, el compañero Sandro, que abarca, pues, el Painal, Guasapa, Aguilares. Y también, pues, el compañero Osmin, que abarca la zona de Nejapa y Apopa. Mercedes Alvarado, en Santa Tecla. Mercedes Alvarado, una compañera preparada, una periodista con mucha capacidad, honrada, decente, ¿verdad? Al igual que el doctor Gabriel Chicas, en Quezaltepeque, Tacachico, San Matías. El ingeniero Galdámez, en Opico, Arce. Digamos, el compañero Eber, en la zona de Antiguo, Nuevo, Zaragoza, Villanueva, Huizúcar, ¿verdad? Nuestra compañera, candidata a alcaldesa, en la zona del puerto Chiltipán, Tamanique, Jicalapa, Teotepeque. Y así igual, ¿verdad? El compañero Giovanni, en Morazán Norte. El compañero Pablo Molina, en Chalatenango Sur. El compañero Valdivieso, en Chalatenango Norte. Quique Cartagena, en Chalatenango Centro. Estamos hablando, pues, de la compañera Liliana Portillo, en San Vicente Norte. Ahora ya no se entiende, ¿verdad? El compañero Cañas, en San Vicente Sur. Gente noble, jóvenes valiosos, ¿verdad? Tenemos el compañero Sierra, en Sonsonate. El compañero Ramón, en la zona de Izalco. Miguel Hernández, pues, candidato a alcalde, en los otros municipios de Sonsonate. La compañera, candidata a alcaldesa, en Acajutla, Yanet. La doctora, candidata a alcaldesa nuestra, en Cuscatlán Norte. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando de gente valiente, de gente valiosa. Francisco Castaneda, en Santana. Y hay una cantidad de compañeros que los nombres, pues, sí, no los recuerdo porque son 44. William Bardal en Jiquilisco, que seguramente va a ganar esas zonas. En Jiquilisco, San Agustín, Puerto del Triunfo. El compañero Edgar Bonilla, Ernesto Estupiñán, en la zona de Osulután. Edgar Bonilla, en la zona de aquí, de Berlín. ¿Verdad? El compañero Isabel Ocortés, en la zona de Victoria. Censuntepeque, Alexis, en la zona de Hilo Vasco, Cinquera, Tejute, Jutiapa. Y así podemos ir mencionando a Jaime García Prieto, en la zona de Aguachapán. ¿Verdad? Y prácticamente vamos caminando con Rubidia, que es la candidata, una excelente profesional en la zona de Zacatecoluca. y Tito, pues, los compañeros que me estoy recordando como candidatos a alcaldes y alcaldesas. Y, lógicamente, Natán, dando la batalla, pues, con pocos recursos, casi nulos recursos, pero con el corazón grande. ¿Verdad? Con el corazón grande. Otros candidatos andan regalando refrigeradoras. ¿De dónde sacan el dinero? Abono, comida. Andan regalando cantidades de cosas. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde? ¿Quién les está financiando la campaña? ¿Qué posibilidades tienen los candidatos a alcaldes? Muchísimas. De poder lograr una de las 44 alcaldías. Muchísimas. Muchísimas posibilidades. El voto territorial ya es un voto más directo. Yo fui alcalde, tú sabes, y la gente llegaba a mi casa. Pero la casa del presidente nunca la toca nadie, ni la de los diputados, muy poco. Pero el alcalde sí, porque vive ahí, la gente lo conoce. Sí, claro. Siempre lo he dicho. Entonces, eso ya es un voto más social, más de vecino, más de amigo, más de compañero de infancia, de universidad, de colegio. Entonces, ya es la sumatoria. Ya no es tanto el partido como tal. Por eso, muchas veces, los alcaldes sacan más votos que los diputados y que el presidente. Muchas veces. ¿Verdad? Y ahí lo vas viendo. Y entonces nosotros vamos a sacar muchos más votos el 3 de marzo, porque ya juega la figura de la persona. ¿Tienen diputados en el Parlamento Centroamericano? Actualmente está... Sí, está Karina. Karina Sosa. Exactamente. Y lo más probable es que volvamos a sacar. Los datos nos dan para eso. Claro que sí. Ojalá nos manipulen esta vez y desaparezcan los sistemas y hablen de código rojo. ¿Verdad? Porque sería triste, pues, de que vuelvan a manipular los datos. Ojalá. Y ya a las nueve de la noche estén dando los primeros datos, porque lo primero que se va a contar es Parlasen. Sí. ¿Verdad? Lo primero que se va a contar es el Parlasen. Bueno, vamos a la pausa. Quiero hacer unas conclusiones respecto al tema de lo que estaba Manuel Flores advirtiendo. Obviamente todavía falta este llamado del 3 de marzo. Y de ahí en adelante, por supuesto, las conclusiones que deberán hacer todos y cada uno de los partidos políticos. Algunos, de hecho, desaparecen al no lograr el requisito mínimo que plantea la ley para poder mantenerse en el espectro con 50.000 votos o un diputado de la elección de diputados a la Asamblea Nacional. Bueno, antes de irme a la pausa, nada más dejarte esta maravillosa información. Unicenter Mueblería y Expo. Somos una mueblería local con gran inventario en salas, comedores, recámaras, electrónica, línea blanca en general, lo que tú te puedas imaginar, que realizan envíos a El Salvador, Centroamérica y México, donde está ubicada Unicenter Mueblería y Expo. Tiene dos sucursales en Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77081. Es el 5632 del Bel Air Boulevard. Y en el 102, West Sudmore Avenue, Pasadena, Texas, 7502. 7, 7, 502. Y, por supuesto, ahí están. Ustedes saben, pueden anotar. Les estamos dejando para que anoten los números de cada una de las tiendas. Fácil financiamiento. No revisan tu récord crediticio. Y es tan fácil como comprar en tu país. Y te tengo otra noticia. Ahora que ya te están devolviendo tus impuestos sin contactes. Pues, bueno, invierte tus sin contactes en la renovación de tus muebles. En la renovación de todos los muebles de tu casa. Hazlo inteligentemente con Unicenter Mueblería y Expo. Ahí, por supuesto, están los números de teléfono para que comiencen ustedes a marcar. Recuerda que puedes comprar cualquier electrodoméstico. Una licuadora puede ser. Y la mandas a tus familiares en El Salvador. No hay ningún problema. Te ayudan. Es muy fácil. Como ya dije, fácil financiamiento. Y no revisan el récord crediticio. Y se está atendiendo, pues, no solamente a El Salvador, sino a todos los Estados Unidos. Guatemala, Honduras, Nicaragua y también México. Pueden visitar la página usaunicenter.com para más información. Ya regresamos. Unicenter USA, te entregamos en El Salvador, Guatemala, Honduras. Nicaragua y México, desde una licuadora hasta motocicletas. Tenemos financiamiento disponible, entrega gratis y sobre todo, todo en tu idioma. También somos una mueblería local donde puedes encontrar lo que necesites para que tu hogar sea el lugar perfecto para estar. Tenemos salas, comedores, colchones, recámaras, electrodomésticos y más. Recuerda, Unicenter USA, fácil como compras en tu país. ¿Eres centroamericano y vives en Estados Unidos? ¿Necesitas legalizar tu estatus migratorio? Podemos ayudarte con tu residencia, renovación de residencia, TPS, ciudadanía, renovación de TPS, parol, permiso de salida del país humanitario, traducciones, asilo, entre otros. Contamos con el equipo de profesionales idóneos para darte acompañamiento en tu proceso migratorio. Contáctanos. Recuerda, somos La Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. Bueno, Manuel, es verdad que vamos al 3 de marzo. Pero, ¿habrá necesidad de hacer las reflexiones respecto al futuro político tuyo? Después de las elecciones. Ahorita no. Ahorita estamos en el camino del 3 de marzo. Estamos en las elecciones. Después vamos a evaluar. Y después voy a tomar, digamos, algunas decisiones. ¿Y tu futuro político, para ser un poco más claro, termina o sigue? Va a terminar hasta que me muera. Hasta que me muera. Yo soy una persona con decencia, con principios, con valores. Y sigues con aspiraciones de cargos de elección popular. Y las aspiraciones son normales en todo el mundo. A lo mejor vos en un futuro aspires a un cargo. ¿Qué sabemos? Vos sabés que muchos periodistas han aspirado, pues. Presentadores de televisión han aspirado. No descartemos tampoco esa posibilidad. Por eso uno debe de comportarse siempre de manera decente para el futuro. Pero imagínate, yo participé con mis credenciales, participé con mi historia. Pero a mí nadie me grita narco, ni ladrón, ni corrupto. Porque tienen que presentar las pruebas. Y yo me inscribí con toda mi documentación en regla. Y así sigo. Si me escudriñaron absolutamente todo, todo. Y aquí estoy, pues. ¿Quién me puede gritar? No se atreven porque saben que los voy a demandar. Y aún con un sistema como el que tenemos, todavía tengo esperanzas que funcionen. El sistema judicial. Tengo esperanzas. Porque todo queda, todo, todo queda en huellas para el futuro. Todo, todo queda en huellas. Mira los magistrados del tribunal en Guatemala, perseguidos. Los de Honduras, Juan Orlando. Todo se paga al final. Yo aquí estoy. Dejé de ser diputado en el 2021. Y aquí sigo, sin cargo, al frente de mi partido. ¿Por qué voy a abandonar el partido que me dio la oportunidad de representarlo por 18 años? Actualmente, ¿qué cargo ocupas en la dirección? Soy del Consejo Nacional. Sí. ¿Verdad? El Consejo Nacional es electo. Ahí estoy. ¿Y reclamarás la coordinación? Aquí no se puede reclamar nada. No se puede reclamar nada. No se puede reclamar. Esas decisiones se van a tomar después. Convención extraordinaria. Después del 3 de marzo vamos a evaluar todo. Ahorita estamos en elecciones. Todo eso viene después. No hay que comer ansias. Ahí va a estar. Son procesos naturales. Todos los partidos vamos a entrar en evaluación. Todos. Algunos se van a despedazar. Otros se van a... Nosotros no. Ya tenemos experiencia. Yo te lo digo. No soy de ningún grupo. La única tendencia a la que yo represento es el FMLN. Odio, detesto a los grupos. Eso nos ha hecho mucho daño. Y esa evaluación la vamos a hacer después del 3 de marzo. Hay que tener claridad de la unidad, no solo del diente al labio. Porque también la gente y el pueblo está pendiente de nosotros. Y aprovecho también para enviarle un saludo a los familiares de los masacrados el 28 de febrero de 1977. 300 personas masacradas en la Plaza Libertad, protestando por los resultados de Carlos Humberto Romero. ¿Se acuerdan? La historia no se puede olvidar tan fácil. ¿Eso que hablas de los grupos existió en esta etapa del FMLN? Siguen existiendo. Eso es lo que nos ha hecho daño. Y eso hay que exterminarlo. Y hay que tener valentía para enfrentarlo. Pero eso lo vamos a hacer después del 3 de marzo. Y también con inteligencia. Nosotros no vamos a andar escuchando voces de afuera. Lo vamos a hacer adentro. Pero hay voces del FMLN que están afuera. Pues sí que estén afuera, está bien. Por ejemplo, decime una. Eugenio Chica. No está afiliado. ¿Sí? No está afiliado. Pero es de izquierda. No está afiliado. Estamos hablando de FMLN. Ajá. No está afiliado. Lorena Peña. Norma Guevara. De Ramírez. Están afiliados. Están afiliados. Son del frente. ¿Y por qué no escucharlos? A todo el mundo se escucha. Todos los que están afiliados. Porque eso va a ser el proceso normal después del 3 de marzo. Escucharnos. Pero hemos aprendido también. Y yo lo llamo, es decir, a que las diferencias las dejemos de lado y todo lo que vaya en proceso en favor del partido y del pueblo, construyámoslo juntos con inteligencia. Porque debemos construir un FMLN propositivo para la juventud, para los niños y para la gente. Sí, Frido Reyes, Violeta Menjíbar y otros, esos tampoco están afiliados. No he visto el padrón realmente. No he visto el padrón. No lo he visto. Muchos de ellos, muchos de ellos, de hecho, incluso están en medio de procesos judiciales por enriquecimiento ilícito. Sí, claro. Pues sí, ellos sabrán cómo llevar sus casos. Y hasta que no se demuestre lo contrario, son inocentes. Pero muchos ya los condenaron. Porque aceptaron y devolvieron la plata que se le señalaban. Violeta Menjíbar, por ejemplo. Devolvieron la plata. ¿Cuánto devolvió? Bueno, creo que alrededor de 300 y pico de mil de dólares. Junto con la señora Erlinda Handan, Carlos Cáceres, todos ellos. El único que no aceptó el proceso abreviado fue que fue diputado Calixto Mejía. Él es el único que continuó en el proceso. Pero como eso son casos judicializados, son casos, digamos, que cada uno va a responder. Por eso cuando uno es funcionario debe darse cuenta de lo que se expone. Yo fui alcalde en nueve años y diputado en nueve años. Y concejal tres años. Entonces yo voy a responder por lo que yo hice. Claro. Y ya me inscribí con todos mis documentos en regla. Y eso les molestó a algunos. ¿Qué me pueden atacar a mí? Y aquí estoy. Ya no soy candidato a la presidencia. Ya pasó el 4 de febrero. Y algunos siguen con la chirria, con la molestia. Y siguen aquí en tu programa muchos hablando peste. A mí no me gustaría tener ese tipo de seguidores en mi programa. No me gustaría. Es de ponerlo al revés, Manuel. Es que, mira. ¿Al revés? ¿Por qué? ¿Las cosas cómo son? Sí. En el sentido de que a veces creo yo es de hacer las reflexiones de qué es lo que has construido. Yo soy de la idea de que el FMLN tuvo oportunidades valiosas con Mauricio Funes. Con Mauricio Funes particularmente. Esa es historia. No. Esa es historia. Yo estoy viendo el futuro. Pero si no aprender de la historia. No, yo he aprendido la historia. Yo aquí estoy. ¿Cuál es la historia de Mauricio Funes? No me importa la historia. Es la mía, la que me importa a mí. Es que, Manuel. A mí la que me importa es la mía. Tú te molestas porque la gente, porque haya una gran porción de la sociedad que ya no se identifique con el proyecto del FMLN. ¿Y por qué me voy a molestar? Por ahora no. No digo porque tú dices de los, a mí no me gustaría tener ese tipo de seguidores. Digo, es lo que la gente siente, lo que la gente expresa es lo que siente. Claro. Porque yo, porque. ¿Y a vos te gustaría que tú ultrajes? No. ¿Te gusta que tú ultrajes en a vos? Pero te lo voy a plantear de esta manera. Te lo voy a plantear de esta manera. Y yo sé que tú sabes que lo que te voy a decir es verdad. La gente se cansó de Arena. Se cansó de esperar que Arena le resolviera sus problemas. Y evidentemente Arena no le iba a resolver sus problemas porque Arena era un partido que provenía. Sí, por eso perdió. De las entrañas. Por eso perdió. De la oligarquía. Por eso perdió. Sí, claro. Pero le da la oportunidad al FMLN. Sabes tú muy bien que el FMLN intentó muchas veces a través de varios excomandantes guerrieros llegar a la presidencia de la república. Y la gente siempre le negó esa posibilidad. El caso de Chafi Janda, el caso del mismo Héctor Silva. Bueno, ese creo que ni lo dejaron llegar, ni de a día. Recuerdo el caso de... Se me va el señor Norman Quijano, cuando fue candidato a la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia. Y llega un foráneo, como es Mauricio Funes, y gana la presidencia de la república, y mira lo que terminó. Ajá. Entonces, yo creo que también, Manuel, siendo objetivo, y con todo respeto te lo digo, ahí está la historia de lo que se le señala, se le acusa a Mauricio Funes, de lo que hizo cuando la gente cifró las esperanzas en un gobierno, en el primer gobierno de izquierda. Y creo que mucho de lo que ahora está enfrentando el FMLN tiene algo que ver con eso. Claro. Y así va a pasar con este gobierno en el futuro. No lo dudé. Así va a pasar. Sí, se cometen. Así va a pasar. Si se cometen los mismos errores, eso va a ser. Así va a pasar. Eso va a ser así. ¿Cuántos años tuvo Arenas? Veinte. Va, entonces, ¿cuándo se les juzgó? ¿Y cuánto les calcularon? ¿Cuándo se les juzgó? Cuando salieron. Venga. Así es esto. Así es la política. No todo es eterno. Todo se acaba algún día. Nada es eterno, solo Dios. Y que te quede claro. Ahora imagínate dónde está Mauricio. ¿Dónde está Salvador Sanchez Serenín? Sí, dónde estoy yo. ¿Dónde está Cifrido Rey? ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde están todos esos? No, no. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? No, tú estás aquí. Pero ellos están. No, y que respondan ellos. ¿Dónde estoy yo? Bueno. Aquí estoy, mirá, hablando en las cosas como son. Te agradezco por la plática, Manuel. Ya. Y un saludo a los jovencitos y jovencitas. Y siempre, el shiny flower les mando un corazoncito. Voten el 3 de marzo por los alcaldes del FMLN y por los diputados del Parlacen. Ese voto va a ser fundamental. Hay que salir a votar, sin miedo. Hay que salir a votar por el FMLN este 3 de marzo. Gracias, Natán, por la oportunidad. Y no se enojen, hombre, no se enojen. No se enojen. La vida, la vida es esto. La vida nos la ha dado Dios, nos la ha dado Dios para disfrutarla, no para amargarse. La amargura, déjenla en su casa. El amor hacia la gente, hay que manifestarla. Bueno, nos vamos. Hoy no tenemos radio en la poderosa ISKL, en las cosas como son radio. Pero sí tenemos la noticia del día en las cosas como son. Y bueno, seguimos trabajando. Como siempre, nos encanta hacer esto en servicio de todos y cada uno de ustedes. Pórtense bien que nada les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natanbakis. Buenos días para todos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. ¡Suscríbete al canal!